Un nuevo vídeo, bienvenidos un día más señores, un nuevo amanecer más con Magnus Wissing en esta ocasión tenemos el agua muy mal, está bastante parada señores va a ser, lleva dos días así, plato, no es bueno porque es el agua transparente viniendo para acá con el kayak, la verdad que me decepcionó un poco porque está el agua bastante limpia no pinta muy bien cuando está el agua tan transparente, pero bueno que os voy a contar que no sepáis, hay que echar la caña sí o sí, de eso se trata tenemos buenos cebos y esperar a ver si tenemos suerte y nos da una alegría una jornada de sargos, de doradas, que a eso venimos tempranico que luego más tarde cambiamos de táctica, habrá que verlo de momento vamos a ir buscando la dorada y algún sargo o algún pajel aquí os comparto los cebos para hoy chavales tenemos un choquito, la L, este tamaño, es bastante bueno este tamaño, la verdad que me gusta tenemos dos cajas de coreano mira que tamaño chavales, espectacular por supuesto tenemos dos cajitas de americano selección, el tamaño bomba mira el tamaño que tiene este americano, hay otro que está superior creo que si no me equivoco el americano XXL, mirad eso, mirad que americana obviamente la voy a meter entera así que tenemos dos cajitas de americano, con esto ya tenemos más que suficiente para hoy las dos cañas están juntitas, a plomo corrido, ahora os muestro los aparejos, las gametas y todo ese tipo de cosas así que vamos al lío, este es el tamaño de la tita le voy a poner un poquito en la puntita lo que nos interesa es que se quede el líquido dentro que no lo eche eso es toda una tarea difícil, incluso haciendo bien las cosas muchas veces sale líquido y no se puede hacer nada ya está la aguja tapona un poco ha durado ya está tapona un 0.35 y vamos en el pie un anzuelo de 1.0 bueno y esta es la presentación de la tira Bibi la tira, mirad esto de momento no echa líquido, chavales vamos a ver si quiere sacar la cabecita así lo anzuelo es mucho más fácil ahora hay que acariciarla un poco y luego saca la cabecita y es mucho más fácil para anzuelar un poco más fácil de hacer Bueno, por aquí está el americano Espero que os guste la presentación Un 0.35 Se ha venido un manda De pescado pequeño, seguramente Una vaquita, ¿eh? Madre mía Debe empezado bien, ¿eh? Madre mía se asulta ahora me cago la leche se ha soltado como puede ser posible esto se ha soltado a una captura aquí en la orilla a 20-30 metros se ha soltado tenía que forzar no me queda otra que tengo porque tengo bastante los ales los últimos 30 metros y no puedo jugar con él ni darle carrete y se ha soltado así que bueno ahora mismo no tenemos actividad ni a la cita ni al americano al americano cuando estoy metiendo están entrando vaquitas salguitos muy pequeños y bueno voy a preparar un sebo un poquito más serio para ahora a este escenario un anzuelo bueno del 5-0 y un 0-60 vale un metro por ahí así que bueno vamos a empezar con la cebia a ver si cambiamos la suerte que vemos que sacamos morena volvemos a pasar al gusano todo depende lo que nos marque pero qué pena y qué pena de picada porque ha sido buena y recogiendo traía pero se ve que en los últimos metros ha dicho hasta aquí y no lo he podido sacar chavales así que bueno se ha empezado un poquito a mover el agua me gusta más que esta mañana esta mañana estaba para ica para ica cambiado un poquito el viento del sur bueno pues esta es la tira bueno pues esta es la tira bueno pues aquí tendríamos lo que es el lateral de la sepia con el ojo bueno pues esta es la tira una pena eh la picada que he tenido Bueno, una vez que tendríamos lo que es la cabeza Cortamos una buena tira 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 Cortamos una 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 tira La presentación Tendría esta presentación Espero que os guste Y para adentro Acabamos de tener una muy buena pica A la tita Pero claro Falta ver si ha grabado Buen viaje, me ha dado un buen meneo Pero vaya Está la línea tensa De momento, así que vamos a esperar un poco más A ver si lo vuelve a hacer Pero buena pica ¡Suscríbete al canal! Una bonita breca Una bonita breca, chavales Brutal Mirad como se ha comido la tita Por razón me dio un buen meneo Aquí, hasta que no pones el pescado en seco No puedes cantar victoria Porque es un sitio bastante Bastante escudido Para sacar el pescado Porque hay muchos de los sales, señores Bueno, y ahora comparto las capturas Una gran captura Y muy bonitos colores, chavales Que color más bonito He superado Así que vamos a darle captura y suelta Porque es un bonito ejemplar No tenemos muchos de este tamaño Sobre todo Así que vamos a darle captura y suelta, señores Venga, a ver si logramos mojarnos también Un poco Venga Ahí está Mirad que rapidez, eh Que rapidez que tiene Pa' adentro, no pa' afuera Pa' adentro En vez de ir pa' afuera Va pa' adentro Venga, a ver si Venga Ahora sí Ala Otra pica Ahí va, otra pica Me ha dado una buena pica Ahí está Vamos a esperar No vamos a precipitarnos No vaya a ser que le quitemos el cebo de la boca Pero buena pica Vamos a ver Parece que no Ahí se ha arrocado, eh Se ha arrocado pero se ha soltado, eh Tenemos losas Lo que estaba comentando antes No bastante losas Y cualquier grieta Cualquier agujero Se mete y a Dios captura Un salgo Un salgo Bonito, eh Muy bonito salgo Por aquí la viví, eh No lo perras Un poco nervioso Chavales, que es algo, eh Mira los dientes que tiene esto Brutal Dientes de caballo, eh Otra captura más Me voy a dar una captura disuelta Mirad qué bonito, eh Ahí está Bueno Bueno Otra breca guapa, eh Esta es un poquito más pequeña, eh Que la anterior Esta es un poquito más pequeña Lo que pasa es que esta sí que va a clavar Pero bien Quiero que veáis una cosa Mirad esto Eh Tita Y un cacho de americano, eh Lo estáis viendo Lo que pasa es que este va a clavar Chavales Ya hemos recogido todas las cosas Ahí tengo Estoy montando ya todas las cosas al kayak Hemos recogido todo el chiringuito, señores Me quedan un par de cositas por recoger Y una jornada más con manufís Y por supuesto Estoy súper contento de la jornada de hoy Tres buenas capturas Muy bonitas Los colores Sobre todo el pargo Ha sido impresionante El sargo también Conformarse con esas tres capturas Que son bonitas El pequeño El pargo pequeño Me lo voy a llevar Porque Ha venido muy bien clavado Las otras dos capturas Lo hemos soltado, señores No estoy en emergencia En la nevera Así que bueno Por eso le he dado captura disuelta Y nada En cuanto ha empezado un poquito A mover la mar Es cuando empezó la actividad del pescado A las doce más o menos Y hasta las doce Estábamos Todo el rato peleando Con las vaquitas Que estaba nada más que Un pescado pequeño comiendo Y nada Espero que os haya distraído Un vídeo más con más noticias, señores Y un abrazo a todos Y mucha, mucha pesca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!